A ver, Jaime, Diego, ya estamos en un instante con el profe Roberto Mosquera, quien recién acaba de llegar, para que nos dé, están acomodando el banner en la parte de atrás, para que nos dé sus impresiones de lo que ha sido este triunfo ajustado, sufrido y que ha costado muchísimo ante un muy buen rival como Cienciano. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la idea más allá de los tres puntos hoy de Cristal? ¿Cómo le va? Del vestuario sabía que iban a jugar con nueve atrás, metidos atrás, y con Curiel y García. Y entonces, yo siempre he respetado cómo juega cada equipo. Cada equipo juega como piensa que le puede hacer daño o ganarle rival. Yo nunca critico si juegan con 20 o 30. Entonces, sabíamos, ¿no? Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Teníamos que tener paciencia. Y la tuvimos, ¿no? El error de nosotros es, en un contraataque, no dejamos a tres. Tiene que, cuando tú, cuando un equipo está tan metido atrás como ese, van a haber contras, ¿no? En el partido con Alianza nos hicieron siete contras y todas controladas porque dejamos tres contra dos. Acá fueron los dos laterales a la vez y dejaron a Merlo y a Chávez con García y con Curiel. Y por eso nos hacen el gol, ¿no? No habían, creo que, pateado ni un tiro al arco. Ahí hay que tener mucha calma, mucha delicadeza, con lo que dices en el medio tiempo. Y en el medio tiempo lo que hablamos es para el interior, pero un poco reafirmarnos en la idea de jugar al fútbol, ¿no? De seguir tocando y que no desesperarnos porque es lo que mejor sabemos hacer. Y después defender con tres nada más, ¿no? Que creo que fue el acierto que tuvimos en el comando. Y la presión que ejercimos, el buen físico que tenemos, el buen toque siempre. Y no nos apuramos, ¿no? Y creo que es un premio, ¿no? A un equipo que nunca dejó de creer ni de jugar. Así que estamos orgullosos de este momento. Un premio al esfuerzo, a la constancia, a que siempre fueron para adelante. A pesar de haber estado en dos ocasiones con el resultado en contra, Roberto. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando hablamos del resultado en contra, yo, este... Por Emil siento un gran cariño, un gran respeto. Y, este... Obviamente que... Estuvo nervioso en una jugada. Y me da mucho gusto que hayamos ganado porque él debutaba en primera. Se recuperó, sacó dos pelotas de gol al final. Y, entonces, ese es su premio, ¿no? Y el premio de todos es haber respetado una forma de jugar hasta el final. Y vinieron los goles. Así que estamos contentos. Estamos orgullosos de este momento. Partido duro, difícil. Hay un tema también, y lo conversamos hace un instante, Roberto. Cristal, a lo largo de los últimos partidos, en la mayoría de ellos, no en todos ojos, ha arrancado con un resultado adverso. Y en muchas ocasiones tiene esa capacidad para darle vuelta al marcador. Como hoy día, que sí se dio. Pero también ha pasado que en otros encuentros no ha ocurrido esto, Roberto. No termino de entenderte. El tema de la capacidad de darle vuelta... ¿Qué partidos no ha ocurrido? A eso me refiero. ¿Con Grau, por ejemplo? No, no te pases. Fue un gol en el último minuto. No, pero ocurrió. Con Ayacucho lo arrancan perdiendo y lo terminan dando vuelta, por ejemplo. O sea, me creas virtudes y después me dicen... No, no, no. De las dos partes. Con Grau no ha sido así. O sea, si te patean del medio campo, hay una distracción en algún lugar del campo. Entonces, no me parece. En eso no coincido contigo, pero no hay necesidad de coincidir. Acá lo bueno es que hemos estado abajo en el marcador, adelante en el marcador, de diferentes maneras. Y siempre hemos podido, la mayoría de partidos, porque si no, no tuviéramos un solo partido. Hemos estado perdiendo algunos partidos y hemos volteado, ¿no? Yo creo que hay fuerza anímica, hay carácter, hay juego también. Piqué volvió a entrar en un momento mágico. Y los que están afuera entrenan como si fueran a jugar de titulares. Y eso yo creo que, amigo, le hace bien al equipo, ¿no? ¿Las ideas futbolísticas que hoy destacarían del colectivo de Cristal para esta remontada? La capacidad de un equipo de jugar 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Creo que esa línea táctica que la trabajamos es para cada momento de un partido, ¿no? Como viste, al final jugamos con 3 nada más atrás. Y Reboredo, o sea, 3-backs, ¿no? Y bueno, teníamos más posibilidades de ir por fuera, de ir por dentro, de ir con un 9, de ir de media punta. Da la impresión que le estoy creando virtudes, pero yo creo que eso es lo que yo vi. Por el que si no, no hubiéramos podido empatar. Así que el campeonato ha comenzado caliente para todos. Los partidos han sido muy peleados. Cienciano se paró bien, fue un buen rival. Y bueno, nosotros siempre pensamos en este resultado, ¿no? Las cosas que cuestan tienen mucho valor, ¿no? Bueno, profe, para finalizar y agradecerle, como siempre, por su tiempo, ¿cómo siente que va a ser esta segunda etapa para Cristal? Porque parece que todos los partidos van a ser peleados hasta el final y extremadamente competitivos. Nosotros no sentimos con que todos se preparan para nosotros. Nosotros sentimos que todos se preparan para todos. Y esto va a ser la tónica, ¿no? El tema es quién va a tener piernas para jugar cada tres días de esta manera, ¿no? Nosotros creo que la tenemos, porque ya lo hemos hecho. Listo, profe. Un gusto, un gusto. Que le vaya muy bien, ¿ah? Ok, que esté bien. Seguramente nos vamos a encontrar más adelante. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Ahí está, muchachos, ¿se escucharon?